en que el pueblo boliviano va a saber elegir. ¿Y usted, don David? Yo siento que nuevamente se está reavivando esa energía que se ha puesto en movimiento el 2003, 2004, 2005. Nuevamente en las comunidades, en los barrios, siento esa pasión con lo que nuestro pueblo empieza a movilizarse, ¿no? Y nos ve en las calles, no podemos pararnos en la calle un momento porque de pronto nos están pidiendo fotos, de pronto quieren nuestros celulares, ¿no? Y tenemos que caminar rápido y es complicado. Tampoco podemos escaparnos, pero ya siento yo. Yo he estado participando en todo este proceso desde los años 90, ¿no? Hemos participado en 93 en elecciones, en 95, en 97, todo esto. Yo he visto cómo era el comportamiento de nuestros hermanos en las ciudades, los mismos empresarios en 2005. Todos querían hablar con nosotros. Siento nuevamente esa vibración estos días. Y usted, don Luis, tiene la misma percepción, ¿qué es lo que usted percibe, usted lo que siente? Totalmente, totalmente. El año, yo recuerdo el año 2005, nos tocó con Carlos Villegas redactar la parte económica del programa y sentíamos esto en las calles, en las reuniones, hablando con los amigos, la misma percepción que David. La gente está cada vez más convencida de que se necesita reconducir y llevar adelante el proceso de cambio en nuestro país. Ustedes son quienes han diseñado esto de la revolución político-cultural, don David. Hablemos un poquito de esto, por favor, de su revolución democrática. Así es, hemos visto injusticias, exclusión, racismo, incertidumbre, caos, oscuridad. En esos años, había muchos problemas. ¿Cuándo usted era dirigente? Sí, en los años 90. En los 90. Y nosotros nos organizamos para defender nuestros derechos. Nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la tenencia de la tierra. En una primera instancia, no nos organizamos para participar en las elecciones. Nos organizamos para buscar el respeto a nuestros pueblos. Y vamos avanzando. Empezamos a caminar para que se dé el pachacuti. El pachacuti es volver al camino del equilibrio. Volver al camino de las certezas. Volver al camino de la complementariedad, de la hermandad. De la unidad. En Aymara es nuestro Sarawi. O nuestro Taki. ¿Qué es eso? En Quechua es japaqñan. El camino de los que buscan el vivir bien. El buen vivir. El vivir bien. El vivir bien, ¿no? Para eso nos organizamos en esos años. Porque había incertidumbre, había desorganización, había abuso de poder. Todo eso. Como estos días igual. Yo quiero preguntar algo a don Luis. Ustedes son los que han estado el mayor tiempo posible en la gestión pasada. Ahora se reencuentran. Y ya tenían una agenda 2025. Don Luis, se ha truncado con esto, lo que ha pasado el año pasado, en octubre. ¿Van a reavivar aquello? ¿Están mejorando esta agenda? Bueno, vamos a pasar por un periodo que no estaba previsto en la agenda 2025, ¿no? No solamente el tema de la cuarentena, pero también el retorno, desde nuestro punto de vista, que va a ser transitorio del neoliberalismo, otra vez en el país, desde noviembre. Que ha empezado a hacer caer la economía, no hay indicadores muy nefastos. Hoy día el desempleo está en 12%, ¿no? Nosotros lo dejamos con 4,2% de desempleo. Se ha triplicado el desempleo. La caída de la producción es increíble. Estamos, en nuestro cálculo, bordiando el 8% de caída. Eso es muy, muy complicado. Entonces, tenemos un periodo en que, para alcanzar las metas que nos habíamos puesto en la agenda 2025, primero vamos a tener que resolver este periodo, ¿no? Este periodo de caída. ¿Este periodo les retrasa en todos los planes? Por supuesto. Todo. Todo nos retrasa. Nunca habíamos previsto que retorne la pobreza, el desempleo, que se caiga el Producto Interno Bruto a los niveles que está ahora. Imposible. Nosotros pensábamos que permanentemente íbamos a ir creciendo, 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 como lo hemos estado haciendo durante 14 años. Entonces, realmente esto nos ha sacado del esquema en la agenda, pero por supuesto que la vamos a retomar, por supuesto que es el horizonte, y este periodo es un periodo transitorio, esperemos, para que saquemos a Bolivia lo más pronto posible del agujero, ¿no? Bueno, yo quisiera dejar para más adelante este tema de... y tal vez ni siquiera hablar un poco del programa, pero sí hablar de los dos. Quisiera saber, y que el país me imagino debe estarse preguntando, ¿dónde se han conocido ustedes? ¿Cuál ha sido la primera vez que se han encontrado y se hicieron amigos a la primera? ¿Ha sido difícil? Porque usted ha sido el ministro de Economía que más tiempo ha estado en el cargo. Usted ha acompañado igual, con bastantes años, y a la otra vez como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores. Han tenido, realmente, un buen tiempo como para estar en sus cargos. ¿Cuándo se han conocido? ¿Cómo ha sido ese encuentro? Por favor, cuéntenos. ¿Dónde David? David. Cuando ganamos las elecciones... ¿En 2006? ¿En 2005? En 2005. Ya nosotros mismos estábamos un poco asustados. ¿A no? Porque no sabíamos de la gestión pública. Por eso decidimos buscar a los mejores profesionales en las diversas áreas. Nos hemos reunido con algunos amigos que ya habían militado en alguna organización política. Buscábamos recomendaciones de instituciones, de algunas universidades. Y en eso hemos ubicado a nuestro hermano Luis. Uno de los mejores. Ya era él, ya destacaba en ese entonces. Seguramente, en sus anteriores trabajos, o como profesor de la universidad, seguramente ya destacaba. Y nos dicen, hemos encontrado a uno de los mejores economistas. Porque queríamos hacer lo mejor para nuestro pueblo. Y, claro, sabíamos de su nombre, ¿no? Que el posible ministro de Finanzas, ministro de Economía, podía ser, se llama Luis Arce. Ustedes ya escuchaban el nombre. Sí. Que ya tiene experiencia, ¿no? Que tiene mucha creatividad. Entonces, no conocíamos mucha gente profesional. Y se toma la decisión. Y él ya tenía, tenía además experiencia, incluso, trabajando en el Banco Central de Bolivia. Así es, ¿no? Pero no teníamos todos los datos nosotros. Y yo, yo tenía ganas de conocer a los ministros, ¿no? Lo conocíamos al Carlos Villegas. Porque mucho más antes, a través de Zetla, él nos apoyaba siempre. Pero ya Carlos Villegas, ya antes de las, antes de que ganemos, ya estaba trabajando con el hermano Luis. Ya estaban apoyando siempre ellos, ¿no? Antes de que nosotros ganemos. Había muchos profesionales que estaban apoyando el cambio ya, ¿no? Entre ellos estaba el hermano Luis, pero no, no nos habíamos visto, ¿no? Con algunos nos hemos visto en algunas reuniones donde venían a darnos algún taller, ¿no? Sobre algunos temas específicos. Pero yo cuando llego el día, el día de la posesión, lo conocía al Hugo Salvaties, a varios, al Villegas, al Félix Pazzi, cuando sea. Pero a muchos de ellos, al Walter San Miguel, no lo conocía, por ejemplo. No, a Luis tampoco. Pero cuando nos hemos visto, nos hemos saludado. Y ese día estábamos, no sabíamos cómo eran los protocolos establecidos. Todo era desconocido para nosotros, ¿no? Ese día, en realidad, nos hemos visto, nos hemos saludado. Ya, y sabíamos que teníamos que trabajar juntos a partir de ese día. Qué interesante, porque uno puede pensar, ¿no? Que ustedes ya se conocían antes, que habían estado incluso dentro de la planificación, qué sé yo, hacer el programa de gobierno. Pero usted, don Luis, ha sido una sorpresa, porque, bueno, ha entrado en un modelo que lo ha diseñado, teniendo además una enseñanza de otro estilo, en una universidad británica, con su maestría, dando además clases hasta en Harvard y otras universidades de Estados Unidos, donde la tendencia es neoliberal. Totalmente. ¿Y? ¿Qué pasó? No, para nada. Yo he sido y sigo siendo fiel a mis convicciones ideológicas, que las he adquirido, pues, cuando tenía 13, 14 años. O sea, ¿no fue cuando empezó a estudiar economía? No, no, no. Yo era militante del Partido Socialista 1, y, bueno, resistimos el golpe del 79, del 80, ¿no? Entonces, yo fui militante del Partido Socialista 1. He candidateado y he participado en elecciones universitarias, para dirigente universitario, en la carrera, en la FUL, en fin, hemos participado activamente en el campo político, mientras estábamos en la universidad. O sea, que esto de que hay que trabajar para beneficiar a los, especialmente a los más humildes, a los más pobres, y construir una sociedad cada vez más justa, es, pues, lo que nosotros siempre hemos pensado. Entonces, cuando, como decía el hermano David, nosotros nos ofrecimos a apoyar al movimiento socialismo, ¿no?, para que elaboremos la parte económica, que era donde nosotros nos sabíamos desenvolver, y trabajamos con Carlos Villegas. Carlos Villegas yo lo conocía también hace muchísimos años. Carlos Villegas fue, primero, tribunal de mi tesis de licenciatura en la universidad. Y cuando llegué yo de Inglaterra, él estaba de director del CIDES, de la maestría, donde yo vine a dar clases también. Entonces, me lo volví a encontrar, y cuando me dijeron que tengo que trabajar la parte económica con Carlos Villegas, me preguntaron si lo conocía. Por supuesto que lo conozco a Carlos Villegas. Y estuvimos muy contentos de trabajar. Y básicamente, entre los dos hemos trabajado, y conformando varios equipos, evidentemente, el diseño de la parte económica, de lo que hicimos en 14 años. ¿Usted es del 63? 63. Don David es del 61. Así es. Ambos han vivido la época de la dictadura. Claro que sí. ¿Usted estaba ya en la ciudad cuando llegó Banser, por ejemplo, cuando llegó toda la oleada de la dictadura al país? Yo llego a La Paz en plena transición. Agosto, el 71. Yo vengo a La Paz el 79-80. Ah, ya. A los primeros días de 80 yo vengo. 80-81 estoy en La Paz. Ya. En plena transición a la democracia. Hemos estado, hemos vivido varios golpes, huelgas contra la Lidia, Gailer, todo eso hemos sido parte. Yo estaba, llego a La Paz, doy examen para entrar a la normal Simón Bolívar. Entonces, recién egresado de colegio. Quería, sí. Yo salgo bachiller allá en el campo y cuando salimos bachiller en el campo son dos cosas. Te vas a la ciudad o te casas y te quedas en el campo. Nos vamos a la ciudad, buscamos oportunidades, nos vamos algunos al Brasil, otros a la Argentina, otros a Europa. Esa era la época, ¿no? No nos quedamos en el campo, porque en el campo ya, nosotros somos siete hermanos y ya pues la tierra ya no alcanza para que podamos nosotros seguir en el campo. Cuando yo vengo a la ciudad y mi abuelo, yo recuerdo esto, mi abuelo me abraza, Calixto se llamaba mi abuelo, me abraza y me regala unos cuantos pesos y me dice, hijo, ¿te vas a ir a la ciudad? Sí, abuelo. Y me dice, ¿te vas a cuidar de los políticos? Te vas a... No, no, es lo siguiente. Es el mensaje, no, te vas a cuidar de los políticos. Te vas, no, te vas a cuidar de los abogados. Ah, ya. Te vas a cuidar de los militares, pero nunca te metas a la política. Eso me dijo mi abuelo y me abrazó. ¿Usted le ha desobedecido al abuelo prácticamente? He desobedecido a mi papá, a mi abuelo y a veces digo, debía hacerle caso a mi abuelo. ¿Por qué? A veces reflexión, reflexión y todos saben cómo es este mundo. No es necesario decirlo, cómo es este mundo. Y los políticos ahora tenemos la obligación de limpiar la política. Porque si no, no nos va a ir bien. Por eso yo pienso a veces, ¿no? Y digo también, bien que estoy, porque estamos aprendiendo. Todos los días se aprende. Todos los días tienes desafíos, ¿no? Los retos. Es terrible, realmente. Esa época que ustedes han vivido. Somos contemporáneos, quiero comentarles. Más o menos estamos por ahí. Esa época ha sido muy, muy dura. Muchos, muchos, muchas, muchos hombres y mujeres de entonces han optado justamente por el PS1, siguiendo a Marcelo, ¿no es cierto? Como usted mismo, don David, conocemos usted también, ayudando al movimiento campesino. Por ejemplo, ha sido dirigente, un dirigente bastante fuerte. Yo, cuando estaba en tercera y medio, 78, 79, y ya teníamos un profesor de filosofía. Él era militante del MUPS, Movimiento de Unidad Popular Socialista. Tenían un líder, Neptal Viris, ¿no? Que lo han ametrallado en la puerta del cementerio en el golpe de Natuch Puchos, ¿ya? A este líder del MUPS. Lo han ametrallado en la puerta del cementerio, ¿no? Lo asesinaron. Entonces, ese profesor, cuando nosotros estábamos en tercero medio, seguramente ha visto algún potencial. Nos convoca unos cuantos, porque ya éramos dirigentes del colegio, nos convoca unos cuantos y nos mete a estudiar, ¿no? Estudiamos a... Politzer, ¿no? Nos hace leer Politzer, ¿no? Ahí nos conflictúa, ¿no? Si la materia es primero, si la idea. Nosotros éramos bautistas. De pronto, leyendo el Politzer, nos complicamos ahí la vida, ¿no? Si somos materialistas o somos idealistas, ¿no? El materialismo dialéctico, el materialismo científico, el socialismo tópico, ya en tercero medio. El profesor nos hacía leer, ¿no? Entonces, así un poco ya vamos participando activamente, Acompañando a nuestros sindicatos, ¿no? Y así empieza... Y nos metemos nosotros así activamente en la recuperación de la democracia. Y como esas veces han formado un solo frente, como es la UDP, nosotros también hemos sido parte de la UDP. Yo le he conocido al Jaime Paz Zamora, en ese entonces he conocido al Antonio Araníbar, al Hernán Silesoazo, a muchos dirigentes de la izquierda, de ese entonces los he conocido. Hemos acompañado siendo jóvenes. A veces nos encontramos con el Jaime Paz Zamora en los aeropuertos y siempre nos saludamos, ¿no? Ya... Él recuerda a veces. Por eso a veces decía el Jaime Paz Zamora, le decía al presidente Morales, Choquehuanca es del MIR, decía. Porque nos hemos conocido en ese entonces, porque todos eran parte de la UDP. No ha sido nosotros... Hemos jugado un rol activo, ¿no? En la recuperación de la democracia. Esto es importante lo que usted está diciendo, ¿no? Pero sin embargo, no hay que dejar de lado que han vivido muchas crisis, muchos problemas, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Esa ha sido una época muy dura para todos en el país, ¿no es cierto? Golpes de Estado, lo que se ha hablado del año pasado, de las crisis. No me responda ahora, don Luis, porque vamos a hablar de... Don David, usted ha sido una de las personas que ha llevado una línea muy especial. Primer ministro de Relaciones Exteriores que ha llevado una línea, por ejemplo, el del vivir bien, el de respetar la Pachamama, y muchas otras cosas que lo han hecho diferente realmente a cualquier otro ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo piensa ahora encarar justamente, ya como vicepresidente, posible vicepresidente, lo que viene después? El vivir bien, que al principio parecía en un juego de palabras, hoy se ha convertido en una alternativa global, frente a la crisis global del capitalismo. Nosotros, en 2015, organizamos un evento internacional, en ocasión del 50 aniversario del G-77. Ese año nos tocó a nosotros asumir la presidencia pro-témpore del G-77 más China, donde participan más de 130 países. Y nosotros, aprovechando el aniversario de los 50 años, invitamos a los presidentes, vicepresidentes, llegaron autoridades de 130 países a Santa Cruz. Varios presidentes, vicepresidentes, altas autoridades, especialistas en diversas áreas, y en esa reunión analizamos las diversas crisis que nos ha generado el capitalismo. Este modelo de desarrollo capitalista nos ha generado muchas crisis, crisis ambiental, crisis energética, crisis financiera, crisis de valores, crisis institucional, crisis alimentaria. Y los presidentes analizamos cómo vamos a enfrentar estas diversas crisis, esta crisis múltiple que nos ha generado el capitalismo. Y la conclusión, y está en una de las conclusiones, dice, desde el sur de nuestros países, construir un nuevo orden mundial con justicia social para vivir bien, dice. no solamente estamos nosotros, sino 130 países han decidido construir un nuevo orden mundial con justicia social para vivir bien. Eso dice esas conclusiones. Esta idea del nuevo orden mundial que se está escuchando ahora hablar, don Luis, y que se le está, además, no sé si estoy hablando bien el término, se les está achacando a los gobiernos progresistas. ¿Es el que ustedes comparten? Por supuesto, lo que ha planteado David, eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Y ahí, muy bien, el hermano David está contrastando, porque hoy en día todo lo que, cuando se organizó, yo estuve presente en esa oportunidad. Claro, sí, todos los ministros. Y todo lo que se había dicho se está cumpliendo. Miren lo que está pasando en el mundo en este momento. Hay un cambio total de tendencia del libre comercio, de la globalización, que era en su momento criticada, ¿no? Por nosotros, por nuestros países. Hoy, en los propios Estados Unidos ya han cambiado de lenguaje, ahora se está hablando de neoproteccionismo, de la pelea comercial que hubo entre China. Entonces, porque sabíamos que, y lo detectamos hace mucho tiempo atrás, ¿no? El propio modelo económico, social, comunitario, productivo, internalizó exactamente todo lo que David está diciendo. Y está ahí plasmado, porque nosotros queremos justamente un cambio en las reglas de juego internacional, y eso es lo que se pedía en ese momento, y es lo que ahora se está dando, esta vez porque los grandes países están decidiendo así hacerlo, ante los resultados nefastos, económicos que han tenido de su propia doctrina y dolor. Esto me lleva a preguntarle, ¿cuáles van a ser las medidas urgentes que ustedes, si llegan a ser gobierno, enfocarían, tomarían, harían de inmediato? Bueno, son varias, ¿no? Son varias, nosotros las hemos dividido en un paquete de tres, el primero tiene que ver con medidas inmediatas, eso hay que hacerlo ahora, día que pasa, nosotros nos vemos muy preocupados de lo que está ocurriendo en la economía, esta crisis está cada vez mucho más fuerte, como yo le había mencionado, nunca habíamos visto un 12% de desempleo, una recesión que vamos a tener por lo menos del 8%, realmente es una cosa que necesita un shock económico para poder reactivar todo lo que estamos haciendo, y en algunos casos vamos a tener que reconstruir, entonces, ahí la apuesta es a la micro y pequeña empresa, es a la agricultura, es a el turismo interno, como medidas inmediatas, turismo interno, turismo interno, pero sobre todo hay que velar por lo que siempre hemos conversado con David, el tema de garantizar la seguridad con soberanía alimentaria, y la estabilidad de los precios, porque no vaya a ocurrir como está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, que luego de la pandemia los precios empiezan a desestabilizarse, nosotros no queremos eso, por eso hay que tomar medidas ya, para que la post pandemia no genere una inestabilidad de precios. Ahora, en medio de esto, cuando usted habla de agricultura, han abrogado ya la ley que justamente autorizaba la quema de tierras y además permitía esta ampliación de la frontera agrícola, esto va a afectar, y me imagino, y en gran medida a quienes están justamente en empresas agrícolas, a la agrobiología, y todo aquello, ¿no es cierto? Bueno, lo que va a obligar es a que sean más intensivos, vale decir, en que en la misma tierra produzcan cada vez más, ¿no? Entonces, una política es extensiva cuando va uno abriendo más, y el otro es intensivo cuando en la misma hectárea, digamos, produce mayor cantidad con ayuda de tecnología y otras ayudas, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va a ir la respuesta, y eso es un tema que hay que discutirlo, ¿no? No solamente es sacar un decreto por el momento político, ¿no? Ante la inacción de no haber hecho nada. El nuevo decreto. Claro, porque mire usted lo que ha pasado con nosotros cuando estábamos en gobierno y el tema de la chiquitanía, ¿no? Era escandaloso todo el tiempo, todos los medios de comunicación, titulares todos los días, habían voluntarios bomberos que venían de La Paz iban hasta Santa Cruz, en fin, todo una cruzada por la chiquitanía, y ahora que por los mismos datos que da el gobierno, es mayor el daño que el año pasado, no vemos esa movilización, no vemos ninguna acción por parte del gobierno actual. Entonces, eso no cuadra, ¿no? Con relación a lo del agro, don David, yo no sé si ustedes han llegado a conversar sobre este tema, porque evidentemente va a tener que ser tema de discusión en algún momento, ¿no es cierto? El tema de los productos orgánicos y los productos alterados genéticamente. Mira, tenemos que mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Necesitamos salir de nuestro enclaustramiento. Miramos en pequeñito muchas veces. Nos han hecho creer que Bolivia es pequeñito, que somos inferiores en relación a los otros países. que somos un país atrasado, nos han enclaustrado, ¿ya? Y nosotros mismos nos hemos auto-enclaustrado. Holanda es un país que su territorio debe ser como el departamento de Orur. Tiene 16 millones de habitantes y exportan alimentos. Y exportan alimentos. Exportan alimentos. Tenemos que aprender de ellos. Velo-Rusia es un país que por hectárea producen 50 toneladas de papa por hectárea. ¿Papa genéticamente alterada? No, natural. ¿Papa orgánica? Sí, sí, sin virus. Sin enfermedades. Dice que ellos han llevado nuestra tecnología de nuestros ancestros. ¿Ah, sí? Sí. Ellos están dispuestos a transferir todo ese conocimiento. Nosotros producimos por hectárea en algunos lugares 4 toneladas, en algunos lugares 6 toneladas. Hemos logrado con UNIAF producir hasta 8, 9, 10 hectáreas. No, 10 toneladas por hectárea. Pero Velo-Rusia produce 50 toneladas por hectárea. Necesitamos mirar estas experiencias porque uno de los problemas que vamos a encarar es el problema de los alimentos. La seguridad alimentaria. Dice que después de esta pandemia del COVID-19 se viene otra pandemia que se llama la pandemia del hambre. El programa mundial de alimentación ¿no? Ha compartido una información que dice si nosotros no tomamos medidas a tiempo en el mundo van a morir cada día 300 mil personas por la pandemia del hambre. Entonces obligados obligados a tomar medidas urgentes pero saliendo de nuestro enclaustramiento. ¿Y quiénes tienen esta mirada ¿no? ¿Quiénes tienen esta mirada amplia ¿no? A los que no les hemos dado oportunidades han sido en menor son los jóvenes por eso el próximo gobierno hermano Luis hemos conversado tiene que ser un gobierno de jóvenes tenemos que convocar a los número unos de nuestras universidades independientemente de línea política independientemente bien ahora a propósito del hambre de lo que está mencionando don David la presidenta del senado ha aprobado hace poco abrogado ha promulgado en todo caso la ley del bono contra el hambre y también la ley para censurar a determinados ministros y además ha pedido ha demandado que se lo publique en la gaceta ¿qué va a pasar ahora con esta pugna? yo creo que más allá de la pugna hay que ver lo que se está buscando en el tema fundamental para nosotros es fundamental lo que está pasando en el país con esto de la cuarentena que nos han obligado a estar más de 140 días encerrados donde la mayor parte de la población trabaja y vive al día entonces la gente ha sufrido mucho ¿por qué? porque no tenía cómo generar ingresos y tenía gastos todos los días entonces se ha endeudado ha gastado sus ahorritos ahora está en una situación sumamente apretada ¿no? y por eso nosotros propusimos y no ahora lo propusimos en abril el 15 de abril nosotros sacamos el documento primero la vida ahí está el bono de mil bolivianos ahí lo propusimos ya el bono de mil bolivianos y una serie de recomendaciones para que este gobierno pueda manejar mejor la pandemia por supuesto que no nos hicieron un caso y cuando copiaron uno de nuestros productos lo hicieron mal este es uno de ellos ¿por qué insistimos en esto? no por locos no es que nosotros estemos haciendo proselitismo o como quieras entendense lo que ha ocurrido durante todo este periodo de la pandemia y que ya se venía a venir desde noviembre del año pasado es una disminución drástica de la demanda interna del consumo de los bolivianos de la inversión de los bolivianos entonces yo hablaba siempre con los hermanos ahí que están trabajando la tierra no vendían lo mismo de antes el precio de la hoja de coca cuando hablábamos con los hermanos cocaleros se había desplomado entonces había realmente una crisis que ya había llegado hasta los últimos rincones del país y se necesita reactivar la demanda se necesita hacerlo eso claro ellos son de la lógica del modelo neoliberal toditos los partidos políticos que tenemos ahí al frente en esta contienda electoral toditos son neoliberales toditos son partidos de derecha y no entienden que lo más importante en la economía es la demanda el consumo de la gente que hoy está deprimido si no nos acordaremos los 20 años del modelo neoliberal donde el aumento salarial era de 0.5% anual los maestros marchaban 20 días y les daban 0.5% de incremento entonces no entendían que había que soltar y eso hicimos desde el 2006 empezamos a aumentar los salarios empezamos a generar este tipo de bonos que eran políticas sociales de transferencias para redistribuir el ingreso para aumentar la demanda y que la economía empiece a crecer eso es lo que falta actualmente por eso nosotros decimos siempre que el modelo que nosotros tenemos es el modelo que necesita el país en este momento para sacarlo de fondo no el neoliberalismo que ellos plantean sino nuestro modelo y esta política del bono es uno más de los instrumentos desde nuestro punto de vista si lo inyectaran este bono ahora y de aquí a poco tiempo se va a necesitar otra inyección y así sucesivamente hasta que no empiece a reaccionar la economía pero no solamente tiene que ser por este lado también tiene que ser por el lado que estaba mencionando David hay que aumentar la productividad hay que aumentar la producción y de esa manera vamos a tener los dos elementos que necesitamos para combatir y sacar al país adelante aumentar la demanda y aumentar para el aumento de la producción con todos esos elementos que ha mencionado David y otros que se tengan que incorporar para aumentar la producción en el país continuamos conversando con don Luis Arce Catacora y David Choquehuanca el binomio del movimiento al socialismo don David que hace usted cada día que ahora se levanta que come me gustaría conocer un poquitito más de usted yo normalmente me levanto a las seis de la mañana automáticamente me despierto ¿cómo se despierta? ¿con despertador o es ya natural? automáticamente allá sí soy como las llamas porque las llamas si tú vas al campo la misma llama pasa a las siete en punto todos los días eso es llamativo es llamativo todos los días pasa el siete en punto la misma llama pasa no necesitas el ojo haya luz o no haya luz o no eso es súper importante todos los días pasa a la misma hora por el mismo lugar no tienes el ojo la llama no necesitas nosotros dependemos de un el ojo para saber qué hora es yo me despierto automáticamente a las seis de la mañana a veces seis y cuarta a veces también me despierto más temprano y troto tengo una caminadora y troto ¿cuánto tiempo? troto diez kilómetros en cincuenta minutos al mínimo troto cinco kilómetros o sea trato de trotar siempre diez kilómetros en cincuenta minutos y en treinta minutos troto cinco kilómetros cuando no hay mucho tiempo ¿y todos los días en la caminadora? todos los días porque cuando no troto pienso que algo me falta es que ya su cuerpo se ha acostumbrado ya me ha acostumbrado cuando no troto no sé es como si algo algo me faltara ¿y a qué hora se acuesta? a veces a las once de la noche a las doce de la noche a veces depende a las diez de la noche bebe poco ¿y usted don Luis? bueno también once once y media es la hora en que ya el cuerpito empieza a pedir una almohada ¿y a qué hora despierta? a las seis y media seis y media siete por ahí más o menos automáticamente también uno se despierta ¿hace deporte? bueno últimamente no nos deja yo soy basquetbolista Miriam ajá no nos deja estamos encontrando nuevas en toda la cuarentena así que a mis amigos también no los veo con los que juego basquet hace bastante tiempo ah ya ¿le gusta la música? oh me encanta ¿qué tipo de música? todo tipo de música ¿y a usted don David? igual ¿todo tipo de música? me gusta cantar en karaoke ¿en karaoke? cuando usted estaba en la universidad con todos los problemas que ha habido cortes, interrupciones por eso es que decidió irse afuera ¿o no? bueno en realidad mi salida ha sido posterior a alcanzar el título saqué el título ingresé ¿de contador? de contador de economista en la UNSA y empecé a dar clases en la UNSA postulé a becas para irme a estudiar afuera y me salió por suerte yo digo Inglaterra porque había entre Estados Unidos Inglaterra y yo me decidí por Inglaterra y creo que no me equivoqué porque es una escuela muy buena así que aprendí bastante estudié muchísimo por supuesto pero me sirvió bastante también para luego poner aquí al servicio de los estudiantes por una parte y por supuesto del país y de todo lo que nosotros queremos construir se está viniendo creo que la etapa más difícil de la campaña no es cierto don David don Luis estos últimos 30 días donde muchos consideran que es la parte decisiva justamente para cualquier candidato van a tener un trabajo bastante duro y bastante arduo nos imaginamos ya ustedes deben tener una agenda completa don David así es no vamos a poder atender a nadie todas las solicitudes ¿no? que vienen desde distintas regiones organizaciones traen propuestas hay reclamos en nuestras reuniones otros vienen a felicitarnos otros quieren dar fuerzas energías y tenemos una agenda muy apretada que vamos a tener que cumplir esta elección va a ser distinta a las otras totalmente totalmente de acuerdo en eso ¿usted don Luis? no de igual manera está apretadísima la agenda hay muchos lugares donde nos invitan para ir en esta en esta en esta proclamaciones y visitas pero no vamos a poder humanamente es imposible usted dijo de que hay que atender a los jóvenes de que es una prioridad para ustedes ¿por qué no les habla a los jóvenes? porque finalmente es posible que ellos tengan que definir la elección ¿no es cierto? bueno ya se los dijimos en varias oportunidades a los jóvenes primero decirles que nuestra esperanza David y mi persona es que los jóvenes son en este momento la reserva moral para que puedan ocupar puestos en el sector público y garantizar esa transparencia que necesitamos en el sector público y evitar esas cosas de corrupción que a todos nos molestan segundo lo hemos dicho nuestro gobierno va a ser un gobierno de jóvenes para jóvenes estamos viendo con mucha con mucha alegría que en varias candidaturas de los departamentos tenemos gente muy joven muy joven que queremos valorar que queremos que realmente puedan aportar y realizar toda esa esa fortaleza que tienen los jóvenes y plasmarlo en realidad todo lo que a nosotros alguna vez que hemos sido jóvenes es lo que hubiésemos querido que nos den esa oportunidad yo creo que estamos muy conscientes de que les vamos a dar la oportunidad a la juventud estamos confiados en que va a ser así yo lo hice en el Ministerio de Economía y llené de jóvenes y no me arrepiento porque hice un lindo equipo ahora lamentablemente ese equipo se ha desmantelado pero un muy lindo equipo de jóvenes y eso hay que replicarlo en todo el estado hemos hablado con esto con David y estamos coincidimos enormemente en este tema es para los jóvenes esto es para los jóvenes este proceso y tenemos que entregarles la bandera para que ellos lidericen ya este proceso de cambio muchísimas gracias gracias don David por haber venido hoy don Luis usted también gracias gracias